Vamos a hacer algo nuevo en nuestros conciertos. Hemos descubierto, bueno yo particularmente ya había escuchado a la señorita que voy a presentar en breve. Es la primera vez que vamos a hacer, bueno no la primera vez, pero sí la primera vez con alguien del colegio, un tema vocal, vocal con orquesta. Vamos a interpretar de la película James Bond. Sí, 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 sé cómo se llama el tema, la película es James Bond, ¿verdad? Es que no la he visto. De la película James Bond, el tema Skyfall, y para eso quiero que recibamos con fuertes palmas a la señorita Carmen Raffo. ¡Gracias! 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 Carmen Raffo en la voz, las palmas a ella! claramente la despedimos con fuertes palmas Gracias.